En una extraña jugada del destino, la demanda legal contra el gobierno del presidente Donald Trump por la deportación del Dreamer Juan Manuel Montes fue asignado a la corte del juez federal en San Diego, Gonzalo Curiel. Se asigna muy al azar, es normalmente una cosa administrativa. El juez Curiel es el mismo que presidió el juicio por fraude en contra de la Universidad Trump, siendo denigrado por el entonces candidato presidencial, quien puso en entredicho su imparcialidad por ser de origen mexicano. El abogado Samuel Paz fue una vez considerado para convertirse en juez federal. El juez es el juez y va a hacer su trabajo como lo tiene que hacer. Él tiene buena reputación de ser honesto. La deportación de Juan Manuel Montes, a pesar de tener vigente la protección del programa de acción diferida conocida como DACA, ha puesto en alerta jóvenes como Mario Hernández. Temor, ¿no? Se siente un poco que tiene que estar más con cuidado, pero a seguir en la lucha y sin miedo. Hace cinco años, Mario se convirtió en uno de los primeros Dreamers que obtuvo la protección temporal de DACA, expedida por el presidente Obama, y que aún no ha sido revocada por el presidente Donald Trump, quien declaró a la cadena ABC que los jóvenes con DACA no tenían que preocuparse porque él tenía un gran corazón. Una más de muchas promesas que ha roto el presidente que dijo que las personas con DACA iban a estar protegidas. Datos oficiales señalan que en los primeros dos meses del presidente Trump, 43 jóvenes Dreamers fueron deportados después de haber perdido la protección del programa de acción diferida o DACA, por haberse involucrado en actividades pandilleriles o haber cometido un delito criminal. Hoy el secretario de Seguridad Nacional sostuvo que Juan Manuel fue un beneficiado por DACA, protección que perdió por sus acciones y conducta ilegal. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.